El Barcelona, que llevaba 20 partidos sin perder hasta esta semana, cosechó ayer su segunda derrota consecutiva y la primera en 15 jornadas en la Liga Española, al caer 0-1 contra el Athletic de Bilbao en el nuevo San Mames. Un gol de Iker Muniain en el minuto 70 hizo que perdiera el Barça en su bautizo en el recién estrenado campo del Athletic. Aunque conserva su liderato tras este tropiezo, el cuadro azulgrana tiene los mismos puntos que el Atlético de Madrid 40, que ganó el sábado en Elche 2-0 y reduce su ventaja a tres respecto al Real Madrid, que se impuso un día antes al Valladolid 4-0.